Nelson López y Familia 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 Vamos a cobrar un ratito de las sillas. López Díaz. Así es. López Díaz. Esos son los pasajes de 2018. Van a bailar esta cuequita. Y como siempre, la primera mamita de Bucupiña. Así, dale DJ. Me pido que es una vieja bolucha. Me voy a la mierda cuequita. Ahí se va, López Díaz. López Díaz. ğ ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Bacha, bruta! ¡Móngase! ¡Y eso! ¡Los paleritos de los seis de ellos! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vuelta! 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 ¡Unito! 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 ¡Viva la Virgen! 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 Ahí cambia, eso, dale, 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 eso, adúñenme bien esos sonidos Escuché el toque dice ¡Gracias! 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 Tú ruido lasázolos ¡Gracias! 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 ¡IGRACytias! говорPA ¡Gracias! Me graben los pies ¡Gracias! 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 ¡Sé, sí, 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 sí! A ver, ¿qué no pasa con el marita? ¿Qué no pasa con el marita? ¿Qué no pasa con el marita? ¡Mira, amigo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! Aquí vamos a llamar Bueno, se vende billetera Con certificado de salud, tarjeta de crédito Carnet de conducir Pasaporte Y dinero Por 300 dólares A ver Allá levanta la mano Acá, me llegó, llegó primero Segundo Ya saben Eso 300 dólares 300 dólares Ni más ni menos ¿Quién más? A ver, alguno más Ahí viene, ahí viene Se acabó No, sí, sí, ahí está 300 dólares 300 dólares 300 dólares ¿Dólares? ¿Ahí? ¿Dólares? ¿Así? ¿Alguien más? ¿Billetera? ¿Quiere billetera? 300 dólares 300 dólares Son de los pasantes de la familia No me digas Muchas gracias a todos los presentes A todas las personas que queremos Amados Que pasen a tomar gracias y bendiciones Allá abajo a la gente No me queden sin pasar ahí Que les regalen muchas bendiciones Muchas gracias Así tengan un lindo año Y sean felices Y que nunca les valde nada Si pueden ayudar a todos los que pueden ayudar De paz y de amor Si hay un despedal De paz y de amor Si no te vas De paz y de amor Como no mirar Como no me voy a bajar Así que no me voy a bajar A veces en tu cariño Y siempre vamos a poner la versión de la cara A veces en tu cariño Así que no me voy a bajar A veces en tu cariño A veces en tu cariño De paz y de amor Y siempre vamos a poner la versión Y siempre vamos a meter De paz y siempre vamos a meter No, 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 no Déjame en ti, mi mar, y déjame en mi vida, que pronto saldrá. Porque te vas, déjame aquí ya, y déjame en mi soledad. Te vas, déjame en mi vida, que pronto saldrá.